Entre idas y vueltas vuelven a darle el beneficio del arresto domiciliar y extrañamente después de unos meses Flores fue internado de urgencia en el hospital en donde fue operado por una trombosis. Esto le generó posteriormente un paro cardíaco y luego de estar en coma por seis días Francisco Flores fue declarado muerto el 30 de enero del 2016. A partir de esto surgieron muchas dudas. ¿Flores en realidad murió? ¿Flores estaba fingiendo su muerte para huir de la justicia? Cuestionables acciones realizadas por su familia como en su ceremonia de velación, como mantener todo oculto y hermético, sin rendir declaraciones, sin aprobar el acceso a la prensa, eran de las cosas que mantenían a los salvadoreños en duda y todavía sigue siendo un enigma pues su entierro de igual forma fue de manera rápida. Nadie tuvo acceso a ver su rostro y su familia se miraba bastante serena, no como personas que lloraban la pérdida de un ser querido.